Buenas tardes, estamos acá en la Pérea de la Economía Familiar y estamos trabajando, poniendo nuestros productos como es la artesanía en madera de balsa y la pintura primitivista de Solentiname, Río San Juan. Mi nombre es Esmeralda Sequeira Pineda, tengo 16 años de trabajar en la artesanía y la pintura, y empecé a trabajar viendo pintar a mis hermanas y trabajando con mi familia. Ahora yo soy una maestra, donde doy clases a niños para que ellos también pinten. Ustedes me pueden contactar en San Carlos, Río San Juan, a mis teléfonos, 8411 5532. Ustedes me pueden contactar en San Carlos, Río San Juan, a mis teléfonos, 8411 5532. Ustedes me pueden contactar en San Carlos, sellos, 8412 5532. Ustedes me pueden contactar en San你fanía��, mañana la continua, montañaаков y la ventura. Ustedes me pueden contactar en San Juan de San Juan. Ustedes me encuentran en San Carlos, Río San Juan, a misltas de Hola, söylen ellos, en San Carlos, Río San Juan. Ustedestes me un buen uno que de $ representa. Ustedes me casesan de 1 appgypticos de la verdadera de ch Sonar y spend京. Ustedes me encuentran en San Martín. Gracias por ver el video. 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 Gracias.